Una propuesta de conciliación extrajudicial por 19.794 millones hizo Electricaribe a la Alcaldía de Valledupar para sanear la obligación que según la empresa tiene el ente territorial con ella por consumo de energía de los barrios subnormales. La compañía señaló en una comunicación dirigida el pasado 1 de julio al alcalde Melo Castro que de llegar a un acuerdo no iniciará proceso ejecutivo contra el municipio, ofreciendo incluso una rebaja de los intereses de Mora hasta la fecha, indicando que se trata de una cartera vencida. No obstante, el secretario jurídico de la Administración Municipal de Valledupar, Luis Carlos Ramírez, indicó que contrariamente la que está pendiente de entablar dos demandas en contra de Electricaribe por unos 30 mil millones de pesos es la alcaldía. Vamos a formular dos demandas contra Electricaribe antes de que se vaya. Una tiene que ver con el soterramiento de las redes en el Centro Histórico de Valledupar, que está protegido por el Plan Especial de Manejo y Protección, y la otra es una reclamación relativa a la infraestructura eléctrica que pagó el municipio o el departamento y que no ha querido reconocer, puntualizó. Frente a la propuesta de conciliación presentada por la compañía, sostuvo que se han instalado mesas de concertación indicando que el municipio ha venido pagando. No hay ninguna demanda contra la alcaldía, sí una propuesta de conciliación, pero vamos a demostrar que no es que no se estén cancelando los dineros, sino que Electricaribe nos debe por otros conceptos, puntualizó.